Mezclarnos con la naturaleza. Yo quiero crear eso. No puedes luchar contra el progreso. Puedes moldearlo, pero no puedes luchar contra él. Si no soy optimista, no voy a acabar viendo ese escenario que quiero ver. Mi propósito de vida sería básicamente conseguir mejorar la calidad de vida del resto del mundo. Quiero marcar esa diferencia. Si no la marco, ¿para qué entonces? Aquí las plantas se están haciendo de interruptores biológicos. Cuando un ser vivo las toca, ellas lo reconocen y lo cambian por un voltaje. Lo que hacemos es detectar esa señal y activar lo que queramos. Por ejemplo, sonido. Soy Pablo Vidarte, fundador de Bio. Bio es una empresa biotecnológica dirigida a generar electricidad a partir de la naturaleza misma. La idea era, ¿se puede tratar la naturaleza en sí misma como un panel solar, por así decirlo? Sin dañarla, sin dañarla, obviamente. De hecho, es algo que pasa en cualquier tipo de parque, jardín, zona natural. Al final, lo que tienes ahí son muchos microorganismos que están comiendo la materia orgánica que hay ahí y en ese proceso la descomponen y se liberan electrones. Nosotros lo que hacemos es colectarlos antes de que se pierdan y básicamente con eso obtenemos una corriente eléctrica. Yo desde pequeño era un poco culo inquieto, por así decirlo. A mí me ha gustado siempre la pintura, la escultura. Empecé a los siete a tocar el piano. Luego, un poquito más mayor, ya estaba en cuarto de primaria, empecé a crear mis propios videojuegos programando. Y luego a los catorce escribí mi primer libro, que se publicó en bastantes partes del mundo. Nunca me he planteado por qué mi cabeza no para. La verdad que no me lo he planteado nunca. Y ya luego cuando llegué a la universidad, pues llegó Bío y lo que estamos haciendo ahora. Imagínate la casa del futuro, que su jardín se pueda iluminar con su propio jardín. Las zonas naturales van a dejar de ser simplemente decorativas para ser algo más. Que realmente sea una naturaleza con la que te puedas comunicar. Esa es la revolución que estamos a punto de ver. Cuando empecé específicamente con Bío a reunir todo el equipo que necesitábamos y después ya de un buen tiempo de desarrollo, decidí dejar la universidad. Porque con lo que estaba haciendo, estaba construyéndome una escuela propia al final rodeado de asesores que realmente sabían mucho de todo lo que estábamos creando. Ya no solo desde el punto de vista técnico, sino obviamente de administración de empresa, partes financieras, recursos humanos. Y todo esto realmente no se enseña, ni siquiera aún estudiando esas carreras en específico. Eso es algo que uno tiene que crear por sí solo y conseguir rodearse de ese tipo de influencias. Las estadísticas te dicen que solo uno de cada diez proyectos consigue salir adelante. Solo uno de cada diez de los que consiguen ir adelante el primer año consigue llegar al segundo. Y solo uno de cada diez de esos consigue pasar el tercer año. Llevando seis, ya hemos pasado muchísimas barreras. 2020 ha sido un año que nos ha puesto los pelos de punta en un principio. Que nos ha tenido hasta las doce o una de la madrugada mirando el BOE a ver qué salía y qué ley cambiaba o si podíamos ir a la oficina o no. Que en nuestro caso además era vital, porque es que estamos tratando seres vivos en laboratorio. Y como todas, tuvimos que evolucionar para salir adelante. No va a ser la única adaptación ni la única revolución. Todos tenemos que saber, porque va a pasar, que los años que nos quedan por venir van a ser años muy duros de revoluciones en general. Pueden ser crisis de todo tipo, pero hay que tener en la cabeza un chip muy claro. Que vas a tener que evolucionar sí o sí para adaptarte. Y que no es bueno ni malo, es simplemente inevitable. Y precisamente por ello, piensa en buenas formas de evolucionar. No solo lo que te beneficia a ti, sino que realmente crees un cambio. Todo el concepto de BOE nació literalmente un sueño. Suena muy estereotípico, pero fue así. O sea, a las tres de la mañana yo levantarme y decir, ostras, vamos a ver si se puede hacer. Al día siguiente fui con unos colegas y les dije, oye, quiero hacer electricidad a la naturaleza y lo quiero hacer así. Lo primero fueron unas risas, porque les parecía muy gratuito, obviamente. Desde muy pequeño tenía proyectos muy locos. Algunos muy locos de verdad, lo reconozco, pero otros eran bastante chulos. Y me acuerdo que había niños que se metían conmigo diciendo, proyecto millonario, proyecto millonario, jaja, el niño que lo va a hacer todo, no sé qué. Me he sentido incomprendido mil veces, sobre todo porque cada proyecto, quizás demasiado ambicioso que quería hacer, pues frenaban y simplemente decían, eso no lo puedes hacer. La primera persona puede ser mi madre, por ejemplo. Que lo primero que le digo cada vez que se me ocurre cualquier idea ambiciosa, por así decirlo, es cómo te vas a meter. No aspires a tanto. Básicamente ese era el mensaje global. Ese mismo mensaje de no lo vas a conseguir, bien canalizado al final es lo que te hace ir a por ello. El mayor impulsor es la ira misma. Pero no la ira que uno tenga, sino el cómo la canalice. Yo diría que mi mayor miedo, literalmente, puede ser dejar de existir. Temo el hecho de no poder hacer nada más que realmente signifique algo. Porque para mí es eso, el poder evolucionar, el poder crear cosas, lo que realmente marca una diferencia. Yo personalmente, el futuro lo tengo muy claro, pero también tengo clarísimo cómo puede acabar. Hay mil formas. No puedes luchar contra el progreso, puedes moldearlo, pero no puedes luchar contra él. Tienes que seguir el camino, pero también enseñar caminos interesantes. Una persona, por ser persona, ya emprende cada día de su vida. El problema es que si no tienes la mentalidad de que lo vas a conseguir, no lo vas a conseguir directamente. Si no soy optimista, no voy a acabar viendo ese escenario que quiero ver. Si nos acabamos encerrando en ser pesimistas de verdad, que si no visualizamos un buen final, no vamos a conseguir ese final. Tenemos que luchar por un final bueno, pero no porque veamos el malo, sino porque el bueno merezca la pena. No tanto, no solo. No tanto, no solo. No tanto, no tanto. ¡Gracias!